Hola Dud, que milagraso, que milagraso y que bonito que me acompañes aquí, porque vamos a acá, córrele Vamos a reconfigurar esta gran cochinada, a ver si completamos, a ver si se puede hacer algo diferente, que les parece Aunque en realidad igual ni siquiera necesitamos tanta, vamos a poner este, si, la mayor cantidad de estabilidad que se pueda Concha luna, bueno vamos por el canceinguesu Y estabilidad, Dios mio, manejo, no, vamos a dejar este así, y este, ah que necesito, el nivel de arma 10 Y como quieran y lo completo, ay ese se ve rico chihuahua, bueno vamonos, le damos o que, si mon, pues vamonos, porque es hora, es hora Ah, que bonita animación monje, te mamaste Gracias, hola dudes, que milagraso, hace mucho que no los veía, se esconden bien gacho papus, que onda Imbécil, te crees muy gracioso Bueno, hoy vamos a utilizar esta madre que se llama Shiga, o sea, este es un fusil excepcional que salió con la edición deluxe Y que se ve, uff, chulada Esta madre tiene una ventaja intrínseca que se llama Enjambre vociferante Dispara una corriente de proyectiles inteligentes y tóxicos que rastrean al enemigo seleccionado Ok, vamos a poner la armadura ¿Qué armadura iba a poner? Ah, ya me acordé que iba a ser Vamos a poner nuestra armadura de MLS y movilidad Porque vamos a estar corriendo como locos Pero aparte, vamos a usar una cochinada que se llama La empuñadura necrótica Con esta madre, vamos a tener mucho melee, eso sí Pero, pues, vamos a ver qué tal funcionar, ¿verdad? En conjunto con la estrella osea Ya, sí, sí los escuché Carroñeros, nada, carroñeros Cállense Cállense, yo sé lo que hago, ¿verdad? Edus, pero qué bueno es tenerlos de regreso Estoy pensando en hacer una guía de cómo craftear armas y todo eso Entonces, tienen paro Ayúdenme con su like, papus Para seguir haciendo más contenido y para traerles contenido más allá de papus Porque últimamente ha sido... Últimamente ha estado medio extraño, ¿verdad? Sí Pero, ay, dudes De verdad tengo muchas ganas de jugar con ustedes Así que hay que darle, papus Hay que darle Ok, oye, qué bonito Eh, pero está rota, güey Qué onda Pagué dos mil bolas por algo roto No mames, Bungie A ver, aquí vamos a empezar a disparar Ay, güey A ver, papus Vamos a cargar la granada Y la aventamos ahí ¡Oh! Que la pelas ¡Ni! Estás disparando y llegan dos años después Eso es lo feo Mira, ahí igual lo mata No, güey, no Esas son mamadas Son mamadas ¡Quítate uva! ¡Quítate uva! Sigue la uva, estúpida ¿Qué onda? ¡Aléjate de mí! Vamos a hacer un Galicu Aquí ¡Galicu! Bueno, y ahí llegó dos años después Y no sé si le hagamos daño Es lo malo ¡Ándale, güey! Ok Gracias, güey Tú sigue disparándole al güey ese, hombre Pues Muy bien, chicos, Tasis ¡Ah! Está chidillo nomás que ¡Uy, güey! Les digo que se me hace una tontería Que dure tanto así ¡Ay, no! Y es que hay que disparar antes, güey Porque si no disparas antes No le vas a dar ¿Ves? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿A poco le di? ¡No! ¡Oh, no mames! Y aquí sale alguien A ver si le llega a dar Ok ¡No le di ni una vez! ¡Imposible! A ese sí la voy a matar, ¿no? Muy bien Ok Está medio cochina, güey Pero es que se tarda en llegar Necesitas disparar desde mucho Antes, mero, por ejemplo, aquí A ver si le di una vez Bueno, dos Allá ¡Oh! Ok Se hace muy injusto, la verdad Pero, pues, ok Mira, aquí vas a poner kills ¡Pinche tonto! ¡Quítate, quítate, quítate! Pero ahí sí ¡Oh, pero por qué, güeyes! Bueno, aquí ¡Ándale! Sí, entonces hay que leer muy bien el radar Bueno, aquí van a salir, mira ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Bueno, les ganamos Perdedores Ganamos perdedores Sin el flash, buenos para nada Y también tiene una ventaja Que se llama Sobrecarga tóxica Asestar un golpe final O varios golpes de precisión Desencadena una ráfaga Que envenena A los objetivos Cercanos ¡Uf! Chulada Yo digo que nos hace falta Mucha estabilidad Pero, oye ¿100 de alcance? ¿What? Está bien extraño, Dots Hasta ahorita lo que hemos probado Es como que está Está peculiar, ¿verdad? Que sí Puede ser un poquito Complicada de usar Pero vamos a seguir Vamos a seguir aprendiéndole, papu Eh, Dots Y también gracias por sus likes Gracias por todo lo que hacen Para el canal, papu Ya saben que yo les quiero traer Todo el contenido posible Y, eh Mientras se pueda Aquí vamos a estar, papu Claro que sí Eh, qué guapo se ve mi guardia Mira ¡Híjole! No, 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 no Aperas, llevo 60 bajas Güey, qué vergüenza Bueno, a ver Vamos a ir corriendo hacia C Hasta antes de que ¡Quítate! Hasta antes de que salga el enemigo, güey Es más, aquí vas a aventar una granada ¡Hola a todos! ¡Ah, pendejos! Ya, a ver ¿A quién le doy? ¡Ah, jajajajaja! ¡Dots! Va a salir ahí ¡Pélatela! ¡Pélatela! Ahora vamos a salir por allá ¡Ay, güey! ¿Por qué se tarda tanto, güey? Pero le damos a este güey que viene acá Ya vienen con su escopeta Y van a salir por acá abajo ¡Quién, yo! ¡Ah, tonto! Muy bien ¡Oh! 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 ¡Ay, corre y llega conchinada! ¡Ay, cómo me desespera, Dots! ¡Cómo me desespera! ¿Cómo no llega antes, Chihuahua? Por allá ¡Ay, güey! ¡No! ¡No manches! Es que me desespera mucho, Dots Con un arma con la que te puchean Esta cosa no sirve ¡Ah, cabrón! ¡Ah, aquí estás! Muy bien Muy bien, muy bien Está bien tonto esto ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no se cayó! ¡Y la cagué, güey! ¡La cagué, Dots! Espérame, espérame ¡Galico! ¡Ah! ¿Y hacemos un Galico? ¡Galico! ¡Ande! Ahora aquí Tú, ¿por qué me caes mal? ¡Ándale! Muy bien ¡Jejeje! ¡Ah! Le dio al muro ese ¿Aquí anda? ¿Creen que le dé? ¡Oh, sí le dio, güey! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ok, me está gustando La verdad es que me está gustando A ver si le doy a alguien ahí Muy bien ¡Mmm! ¡No! ¡Quiero ver más, guardiana! ¡No! Bueno, aquí vamos a poner esto Porque este güey aquí rápido ¡Galico! ¡Andele, güey! Y aquí van a seguir saliendo Vamos por acá abajo Por ese güey Y nos vamos ¡Ah! Es que está chido Porque puedes darles Y luego huir Ya, ya, ya le agarré El pedo a esto Ya estoy emocionado Ahora sí Ok Mira, nivel de arma Creo que subimos de arma Así que está A ver, subimos de nivel Subimos a nivel 9 Queremos subirlo a nivel 10 Si se puede en la última partida Le damos hasta O sea, le cambiamos las ventajas Y luego ya le damos ¡Avenos! ¡Qué chula! Está padre, Dots Nada más que Mira Como hay que usar tu cerebro No la va a usar la gente ¿Qué onda? A mí no Bueno, hasta ahorita En todo lo que va del video No me han matado con esta cosa ¿O sí? Creo que no, güey Es que onda Y pues Esto refleja A la cantidad de personas Que la van a utilizar En el crisol Lo que sí Apenas ver cómo funciona Con el catalizador No sé qué se tenga que hacer Para sacar el catalizador Ni siquiera sé Qué haga el catalizador Pero vaya que está Muy chula Muy, muy chula Lo malo es que pues Está rota la güey Unos 500 likes Si llega a 500 likes Hago el video de la aguja Esta madre ¿Cómo ven? Esta El enigma Uy, sí Ya está muy creíble Vamos Como en la partida pasada A las 3 1 2 Tripas Si sales Y no estás disparando Vas a Vas a pasar la mala ¿Qué sé? Mira, por ejemplo Aquí ya se me acabaron Las balas Y no estoy seguro De que vayan a salir Ese es el problema También O sea Van a salir por aquí Mira 1, 2, 3 Ok Mira, y es que Les haces daño Pero Pues necesitas estar Pendiente De qué están haciendo Los güey Espérame, tonto Ahí está Ahora sí se va a morir No Porque, o sea Independientemente De que seas bueno Por ejemplo Apuntando Ah, te la pelas No, vamos aquí Oh no Y ahí se muere A huevo que se muere Pero ahí Una, dos Ya Ándele güey Ya se murió Muy bien Está raro Bueno, a ver aquí Vamos con eso A ver a quién Le llego a dar No No güey No Ah A ese güey Mira Muy bien Muy bien Muy bien Sí maté un güey Con el super Güey Están bien salados Vamos a ver Dónde están Y te la pelas Quítate 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 ti No hombre Voy a poner esta cosa Porque no estamos usando esta madre Para que suba de nivel Sí Para que me den el patrón Sí Sobres Y esta madre Pues casi lo hacemos nivel 10 Entonces no está tan difícil Llegar al nivel 10 La verdad Ajá Para hacer un video de esta cosa Esta cosa sí me gusta Esta cosa sí vale la pena Mira este ya quedó Muy bien Este ya casi No hombre Le he dado chido Lo malo es que no he empezado la campaña Con los otros monos Por ejemplo Vámonos Oh cabrón Y este mapa güey Órale Órale Esa no me la sabía Qué bueno que trajeron este mapa de vuelta Yo no lo había visto Oh qué chingados fue eso güey Con que querías agarrarnos ¿Qué te pasa tonto? Ay güey Ey luego no le dio ni una vez Mis cosas esas hombre Ahí les va perros Ay escopeteras Vaya güey Y ni siquiera maté ya güey No No le hice nada de daño O sea se dan cuenta Eso es lo malo de esta cosa O sea No es para nada confiable Para nada Oh Esa era una baja clara Esa era una baja clara Bungie No No manchen Luego vienen acá Ah Bueno Toma güey Pero peor que esta cosa Las gujas da que si Qué onda güey Por acá Está agachado Está agachado el tonto güey Cuidado El pus Oh qué rico se está poniendo esto Qué poco usual Vea Es utilizar esta arma Pero bueno Yo digo que van a salir Ok Mira por allá No pero no va a llegar güey No No les puedo hacer nada Chihuahua Por allá mira Oh Eh Ay güey Yo dije ¿A poco? No Y de hecho no les di güey Qué onda Gálico perro infeliz No 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 Le dije Qué chingados Qué pedo Todo tonto güey Ni siquiera puedes matarme a mí Te matas tú Hay que llegar acá No mames Cómo 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 Ay Espérense Perros Pelan Por allá viene alguien más Creo Vienen aquí Muy bien Oh esta granada güey Cómo chingan los güeyes De la granada esa Muy bien Oh van a llegar allá Ok Aquí disparamos Vienen acá atrás Ay no Les digo Es que es inútil Contra una escopeta Pero inútil Porque Puedes estar atinando Los tiros Teóricamente Obviamente Pero en realidad No les das Míralo Míralo No mames Mira ¿Ves? Espérame Estupidín Híjole Vienen acá No güey Pues vienen de todos Este güey va a salir aquí Ok Ok Allá salen Allá No pues ya estuvo Le di una vez No se puede combatirles A distancia Pero tampoco se puede Combatirles Estando cerca Una victoria Bien ejecutada Va a salir por acá Pero Qué buena idea Tan mal ejecutada Que sí Qué bonita está Qué chido Funciona güey Y en pv es increíble Pero en pvp güey A ustedes no los van a matar Ni una vez Con esta cosa Porque nadie la va a usar Porque no es efectiva En el crisol Así de fácil En lo que te están disparando En lo que te disparan Cinco, seis, siete veces Tú apenas Llegó la primer bala Y ni siquiera les da la cabeza Y eso sí llega a darles Porque no manches Y Cuando están muy cerca Y obviamente Les tienes que dar Claro que les tienes que dar Se tardan seis años En llegar los proyectiles Y ya te mataron Contra un sniper Nunca les vas a poder hacer nada Porque pues de aquí A que vaya a llegar El primer proyectil Ya te dieron dos disparos Con un cañón de mano En lo que apenas Llega el primer proyectil A moverlos poquito Pues ya te dieron Tres veces a la cabeza Igual con un fusil de explorador No se diga con las escopetas Llegan corriendo Y tú les estás disparando Y media hora después Les empieza a registrar el daño Y a veces ni siquiera Lo registra O sea No quita que está padre Y está divertida De verdad está chida Pero es muy frustrante Que cuando deban De hacer bajas O sea Cuando de verdad Es seguro Que debes hacer la baja Con cualquier subfusil Es más Con un subfusil blanco Que esta cosa No pueda ¿Quién la va a volver a usar En el crisol? Obviamente yo wey Porque pues está divertida Y porque pues no me gusta Usar cualquier cosa O sea No me gusta ser convencional En lo que utilizo Pero vale la pena Hay que ver Hay que ver con el catalizador Hay que ver con la ventaja De la estabilidad Que la verdad Ni siquiera importa Porque va a estar siguiendo A los enemigos En PVE Yo le doy Un once wey Ese No, no manchen Y es que por ejemplo En PVE Una baja A un lacayo Y vas a seguir matando Todos los lacayos Porque deja el venenito ¿No? Pero acá ni siquiera vi Que hiciera daño De veneno La cosa O sea Es bien Bien rara Está bien rara Se ve muy bonita La verdad es que se ve muy bonita Este También se puede agarrar negra Creo A ustedes que les gusta Agarrar la negra A mí me gustan más rositas Ay que rico Y bueno papus Dudes Muchísimas gracias Por quedarse hasta el final Muchísimas gracias Por sus likes Muchísimas gracias Por todo lo que hacen Por mi papus Dejen sus comentarios Díganme Que es lo que quieren ver En el siguiente video Este Gracias por compartirlo Gracias por todo lo que hacen Papus En serio Y bueno Este De verdad que no me queda Nada más que decir Que espero que tengan Un excelente día Y que también Espero Verse muy pronto Cuídense mucho Bye Preciosos Hermosos No como esta Pendejada La odio Ah no la odio Pero pues esta La culería